Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Señora Presidenta, quiero volver al proyecto que estamos tratando y decirles, por un lado, la verdad felicitar y agradecer a quienes que son miembros e integrantes de nuestro bloque que estuvieron todos estos días comentándonos y a algunos explicándonos sobre esta necesidad de avanzar y trabajar de manera responsable en un proyecto que vaya hacia la estructura de las modificaciones y actualización de lo que se conoce como la carrera sanitaria. Yo cuando les preguntaba a quienes fueron iniciadores de esta propuesta que si en la Comisión de Salud ya se lo venía considerando y porque tenía conocimiento de ello me dijeron que sí, pero dada la cantidad de proyectos, de iniciativas que tienen propuestas que por ahí son más coyunturales, que las están trabajando y que las fueron sacando, o sea que le fueron dando visto verde, entendían que era necesario constituir rápidamente en un dispositivo como la bicameral que tome este tema exclusivamente y pueda hacer participar de manera igualitaria y equitativa a todas las voces con todos los actores necesarios y dedicarle el tiempo suficiente para escuchar esa pluralidad y poder plasmarla en una nueva legislación que contemple las necesidades actuales. No es menor eso, señora Presidenta, muy por el contrario, porque es prever y trabajar hacia adelante teniendo en cuenta lo que ya se ha desestimado por la práctica y lo que va a permitir tener un marco del que no se deben salir quienes lleven adelante las políticas ejecutivas y salariales. Y yo digo, quizá les extiendo una pregunta o más bien un deseo a los compañeros y compañeras o a todos los que quienes desde la Comisión de Salud venían teniendo esta idea. Quisiera también que en esa Comisión Bicameral, que muy bien podría tener la misma dinámica que tuvieron otras tantas que han funcionado en este Poder Legislativo, pero voy a tomar una de las últimas, que está trabajando a criterio de todos y todas muy bien y de manera muy seria y responsable, como es la de Comisión Bicameral de Niñez, que viene avanzando en algo que era una deuda histórica de todos nosotros, aunque no lo sea en términos personales, pero sí como Estado, porque le debíamos a la provincia ponernos a la altura de lo que requieren las convenciones internacionales y también la ley nacional vigente respecto de Niñez. Y lo han logrado, señora Presidenta, trabajando oficialistas y opositores, representantes de los estados departamentales y también los diputados y diputadas que representan al pueblo de Catamarca. Y han consultado y han convocado un amplio abanico de participantes locales y nacionales. Lo hemos visto y lo sabemos todo y lo hemos aplaudido y lo hemos reconocido. Entonces yo entiendo, señora Presidenta, que esta Comisión Bicameral debe abocarse prontamente a trabajar en algo que también es una deuda. ¿Sí? Y no estamos diciendo que sea para solucionar hoy, esto está claramente, pero la verdad que intervengo, señora Presidenta, en este punto, como dije, para reconocerles esa propuesta a todos los que la han pensado. Y también, quizá, como una expresión de deseo, o no sé si lo pudieran considerar, pero yo quisiera, y entiendo que muchos y muchas como yo, que pensamos que cuando se discuten esas leyes, también tendrían que discutir la filosofía de esas leyes. Porque, ¿sabe qué, señora Presidenta? Aquí se habló de modelos sanitarios, de modelos de salud. Y son muy distintos los modelos que solamente lo ven desde la comercialización, desde las líneas que estipula el mercado, en base a los frentes de la demanda. Y voy a decir quizás algo, no sé, muy simple, y usted discúlpeme si soy muy básica, pero fíjese que todos sabemos y conocemos que anestesistas, hay muy pocos en el mundo, lo entiendo, en el país también, en la provincia. Y como son pocos, o pocas, por esta ley de un sistema que pone el ojo en el mercado, o en esas reglas de mercado, al haber una oferta tan pequeña o tan mínima, les permite, ¿verdad?, tantas veces haber obstaculizado la atención de la salud, porque no se les paga determinadas cifras. No pongo solamente como algo que me parece básico, yo asumo que puedo ser muy básica en ese sentido. Pero fíjese que ¿quién? ¿Quién de nosotros y nosotras? ¿O qué catamarqueño o catamarqueña? No quisiera que tuviéramos en cuenta en esa ley que no nos pase más, en una de esas, esto es muy utópico, que no nos pase más que cuando los chicos y chicas van de la mano de sus padres a ser atendidos, como se dijo aquí, en un hospital público, en el hospital de niños y niñas que enseñaron nuestra provincia, no tengan que estar esperando, porque quienes tienen que estar de turno se fueron, o no se sabe cómo es la cosa, pero ahí están las enfermeras, los enfermeros, los otros profesionales o trabajadores de la salud para atender y contener. Y mire, señora Presidenta, sería muy importante que en esa legislación tengan en cuenta que los profesionales de la salud no son solamente quienes han podido acceder a una carrera universitaria para ser médicos o médicas, que me merecen todo el respeto, como todas las profesiones. Pero fíjese que esta tiene en manos precisamente la salud y hasta prácticamente la vida de las personas. Entonces, yo no sé, sinceramente, si eso se podrá considerar, pero creo que como toda ley tiene que tener un marco, porque no puede ser que si algunos y algunas, no todo, porque nosotros o yo puedo establecer esa diferencia, pero si algunos y algunas van dos horas y después no están, o lo que hemos escuchado, que lo ha dicho acá tantas veces, y no hace falta que lo diga usted solamente, compañero diputado desde el alto, cuando dice que la gente va y no se encuentra, ¿cuántas veces nos estuvo diciendo que van las mamás con los chiquitos y no encuentran a quien tiene que estar cubriendo en ese momento el turno? Entonces, mire, yo les pido a los diputados y diputadas que van a integrar esa comisión, que sé que lo quieren hacer con toda la responsabilidad, porque va a ser histórica, porque tienen que trabajar rápido, pero con profundidad, que tengan en cuenta también esa filosofía. ¿Qué tipo de salud queremos en Catamarca? Porque esa la tenemos y la vamos a defender todos y todas, porque primero, efectivamente, está la gente. Muchas gracias, señora Presidenta.